Por último, en cuanto a implications for destruction. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora está, espero que hayan aprendido algo, un granito, pero definitivamente el estudiante tiene que tomar responsabilidad. Si el estudiante no toma responsabilidad, da igual, como Flavia dijo al principio, lo que nosotros hagamos y Esteban, da igual lo que nosotros hagamos, digamos o tratemos de impartir en las clases. Los estudiantes, mientras que no tomen una responsabilidad, o como el compañero dijo, los errores, ellos tienen que tomar la responsabilidad. Entonces, tenemos que trabajar, alguien está hablando, tú estuviste hablando sobre, no puedes solamente convertirse en una clase de ortografía, no necesariamente, solamente, pero si trabajamos con writing, authoric writing situations, cosas que a ellos les interesa, cosas que realmente están involucrados. Y aquí quiero hacer una pausa breve, porque si es que estoy, casi no tengo tiempo. Y me pareció muy interesante, y está en parte de sus actividades y se lo voy a mostrar al final, pero me pareció muy interesante, encontré un blog, que realmente empezó en Brasil. Entonces, lo que un profesor de Brasil dijo fue que, no importa lo que yo haga, pero los estudiantes no tienen interés en aprender ortografía, porque muchos de nosotros ya dijimos, no necesito ortografía, el mensaje llega, se comunica, lo escribo y si no el corrector lo hace. Entonces dijo, ¿cómo puedo realmente atraer a los estudiantes? Entonces, ¿cómo puedo hacerles que ellos, entonces lo que hizo es que tienen un blog, y este blog es que los estudiantes miran y los políticos, los actores, las actrices, los deportistas, y miran sus faltas de ortografía. Y luego les mandan un correo en un Twitter diciéndole, escribiste mal la palabra más, la palabra más tiene acento cuando indica cantidad. Entonces, la mayoría de las personas famosas se lo han tomado bien y les han contestado. Algunos, como Pérez Reverte, un escritor muy famoso español, dijo, perdón, chiquitos, más o menos, pero yo soy Pérez Reverte, creo que está bien escrito. Entonces, los estudiantes le contestaron y le dijeron, estimado, estimado escritor, aquí está lo que usted dijo en el momento que lo dijo. Entonces, él volvió, eso fue un typo. Pero gracias, gracias. Pero la cuestión es que el profesor consiguió, ¿qué? Que se interesaran y les mandó la responsabilidad de aprenderlos, ¿a quién? A los estudiantes. Porque los estudiantes, para poder corregir a estas personas, tienen que saber las reglas y ellos tienen que encontrar por qué más se escribe con acento o más se escribe sin acento. ¿Ok? Entonces, engagement les da la oportunidad de reflejar. Creo que incluye todo. Entonces, este blog ahora está por todo el mundo. ¿Ok? Empezó, está en España, está en Chile, está en Argentina, está por todos los sitios. Y lo voy a poner, ahora, los detectives de la ESO. En España le llaman los detectivos de la ESO, porque ese es el equivalente a high school. Y lo tienen en su cuadernillo. ¿Ok? Y esto es, miren sobre la responsabilidad de los estudiantes. Podemos leer. ¿Por qué alguien me ayuda a leerlo? Porque es más fácil y así podemos terminar. Ok, empiecen, por favor. Pablo, ¿puedes ver desde ahí? A mí me parece bien que hola se escribe con H, porque hola sin H quiere decir otra cosa. Pero, ¿por qué hay que ponerle la H, hamaca? Si hamaca sin H no significa otra cosa. Y con hormigas pasa lo mismo. A ver, si sabemos que hormigas se escribe con H, ¿cómo se escribirá hormiguero? Hola, hola, hola. Varios, es cierto. Bueno, bueno, sí, 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 ya sé, ya sé que hormiga va con H, ya, ya sé. Ya sé que hormiguero y hormiguita van a ir con H también, pero, ¿cómo hago para saber que hormiga va con H? Mira, Pablo, es muy fácil. Vos ahora te fijas, fijas que H y después, cada vez que tengas que escribir hormiga, lo pones con H. Ok. ¿Qué es lo que ocurrió? Ellos mismos tomaron la responsabilidad. Sebastián toma toda la responsabilidad. Ok, ¿no se enciende la luz? Ok, pues si ya sabes, lo ha visualizado, visualízalo, apréndelo, toma responsabilidad y la próxima vez ya lo puedes hacer. Ok.